¿Quién eres? ¿Y a qué te dedicas antes de entrar en Política? Pues soy Chariporra, me dedicaba y me sigo dedicando a la educación. Soy maestra de Educación Especial y Pedagogía Terapéutica en este tiempo actualmente. Llevo ya allí tres cursos consecutivos y eso sigo. ¿Por qué entraste en Política y por qué Izquierda Unida? Pues entré en Política en 2015, de la mano de mi padre. Y entré porque mis compañeros me lo pidieron y en Izquierda Unida, porque mi padre ha sido militante del Partido Comunista toda su vida, militante de Izquierda Unida toda su vida y lo he mamado en casa. Y además es que creo que son los valores que necesitamos sacar delante de la sociedad actual. ¿Qué puede aportar Charip a Espejo? Pues a Espejo podemos aportar, no solo yo, sino al equipo que me acompaña, podemos aportar muchísimas cosas. Podemos aportar una visión de futuro, una visión para los jóvenes de nuestro pueblo, que entiendo y entendemos que es primordial y necesaria, tal y como está ahora mismo Espejo. Y por supuesto tenemos un proyecto muy bonito que queremos sacar adelante y de la mano de todos y de todas. Donde haya trabajo para todos y para todas, por igual, y donde todos seamos vistos con el mismo eje y de la misma manera. Estamos centrado en el empleo, ¿no? Estamos centrado en el empleo, lo que queréis ir por ahí, ¿no? Cuando sales por la casa por la mañana, ¿cómo y quién deja preparar la comida? Pues la comida depende del día, depende del que tenga más tiempo la tarde anterior, o mi marido o yo, ahí no hay distinción, la verdad. ¿Semana Santa o Carnaval? Pues las dos. Semana Santa, cultura y creencia, Carnaval, cultura y diversión, las dos. ¿Un defecto y una virtud? Pues un defecto, soy demasiado responsable, creo yo. Y una virtud, pues igual también puede ser la responsabilidad, la honestidad. La verdad es que soy humilde, entiendo que soy humilde, aunque esté feo que lo diga, pero soy honesta y humilde. ¿Prometes lo que puedes cumplir? Sí, siempre me intento prometer lo que puedo cumplir, y no suelo prometer nada que sé que no voy a ser capaz de cumplir. Entonces, ¿cumple lo que prometes? Siempre. ¿Estado civil y número de hijos? Pues estoy casada y tengo dos niños, un niño con 15 años y una niña con 8. ¿Y dónde estudian? Estudian los dos aquí en Espejo. La pequeña está en el cole Cervantes, y Joaquín, el niño mayor, está en Espeja y el año que viene va al IEA de Guadalcanso del Río. Muy bien. ¿Qué deporte piensas tú practicar? Esa es la asignatura pendiente que tienes todavía. Tengo esa asignatura pendiente con el deporte. La verdad es que no he sido deportista nunca, y es verdad que me gustaba mucho la natación, pero por cuestiones de tiempo sobre todo lo tengo abandonado. Si tuvieras tiempo... Para la natación. La natación del tirón. Muy bien. ¿Agua brava o piscina? En piscina, en piscina. Ella con agua brava tiene bastante como el ayuntamiento, ¿no? Muy bien. Dime una bebida que te guste. La Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola, o Coca-Cola cero, o medio cero. Coca-Cola, Coca-Cola. Toda la vida. Muy bien. ¿Qué haría usted para que el ciudadano recupere la confianza en el político? Pues mira, la verdad es que últimamente la política está bastante denostrada por parte de los ciudadanos, de los ciudadanos, y algunas veces considero que también es culpa de muchos políticos. También me cuesta mucho trabajo cuando escucho decir que todos los políticos somos iguales porque no es así. Ni todos los políticos estamos aquí para enriquecerlo, ni todos los políticos estamos aquí para prometer lo que sabemos que no vamos a poder cumplir, ni todos los políticos estamos aquí por intereses personales. En mi caso puedo decir que ninguna de las tres cosas se cumplen y que es verdad que hay que enseñarle al pueblo, enseñarle a los vecinos que los políticos estamos aquí para trabajar de su lado. Si tuviera sospecha de que algún compañero tuyo o compañera fuera corrupto, tuviera algún tipo de sospecha, ¿qué haría? No, denunciarlo directamente, sin dilaciones, además. ¿Cómo conjuga la vida profesional, la vida familiar, la vida política? ¿Cómo lo haces? Pues trabajando mucho y es verdad que tengo muchísima ayuda de mi familia, que tengo una familia grande, mi marido también, y siempre estamos muy apoyados por ello. Mis padres son fundamentales y están siendo fundamentales en la crianza de mi hijo y ahí vamos. ¿Qué quisiera hacer para que su pueblo Papi Espejo le recuerde en el futuro? Bueno, qué preguntilla más complicada de responder. Pues me gustaría que la gente me recordase como la persona que consiguió que todo el que salió del pueblo gola. Es verdad que eso es un reto que tenemos en Izquierda Unida Espejo y que intentamos y queremos intentar conseguirlo porque entendemos que es necesario, necesario. Además, relacionado con el tema de la familia que comentaba antes, yo soy una persona muy familiar y entiendo que la familia es el pulmón principal de cualquier persona y que volviendo a casa, volviendo con la familia, todo mejora. Muchísimas gracias, ¿vale? Gracias a ti.